Bueno, lo primero fue obviamente contarle a mis padres, lo cual fue bastante difícil, porque, sobre todo porque lo mío en un principio era muy estético, más que digamos un riesgo inminente para mí, o sea, no me iba a impedir hacer nada, pero aún así afectaba bastante mi autoestima, entonces hablé con ellos y obviamente tenía mucho miedo, y investigando doctores que fueran capaces de realizar esta operación, nos encontramos con uno en Medellín, que fue donde fuimos en primer lugar. Una vez fui allá, el doctor nos recomendó que no sé qué, que no era tan necesario, porque era, como había dicho previamente, muy estético, y pues sí, pero aún así, digamos que no me sentía bien conmigo mismo.